Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pepe, buenas tardes. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Hoy, en la mañanera, el presidente con sus funcionarios exponen vergonzosamente, vergonzosamente, cómo se aplicaban los fideicomisos públicos a título personal, cómo se hacían traspasos presupuestales de las cuentas de los fideicomisos públicos a cuentas privadas, incluso a cuentas privadas extranjeras. Es un tema que apenas se asoma con respecto a la corrupción que representan los fideicomisos. Para nosotros, Pepe, lo importante es que el investigador, el estudiante de medicina, de ciencias, el académico, el investigador, el investigador en materia de arte tenga recursos. Ese es el tema. Pero lo que no podemos dejar a un lado es la evidencia que hoy se ha dado de cómo se manejaban los fideicomisos públicos. Apenas asoma la realidad de la corrupción de un saqueo de más de 3.8 billones de pesos. No queremos impunidad, Pepe. No queremos impunidad. Queremos que se persiga, que se sancione, que se actúe, y que hoy quien solicita un apoyo por ser un doctor en ciencias lo tenga. Hoy quien es un investigador, tenga ese apoyo, o quien tiene un proyecto cinematográfico, cuente con el apoyo. Pero es inaudito lo que hoy se ha dado a conocer en materia de corrupción. Pero da la impresión, Alejandro Almenta, que se cortó de tajo, como dicen los panistas, con un hacha, a machetazos. Pues cuando posiblemente o seguramente hay fideicomisos con malos manejos, efectivamente inundados de corrupción. ¿Por qué no se investigó primero cuáles de esos fideicomisos son los que estaban fuera de la ley y se ponía remedio y no se desaparecía el total, te digo, de un solo golpe? Porque eso es lo que han reclamado los colectivos que han sido contenidos por la policía y por las vallas metálicas, demandando un parlamento abierto para ser escuchados y el resultado, bueno, es un encono de parte de la comunidad científica, por ejemplo, que es lo que estamos tocando hoy. Los vamos a apoyar, Pepe. Son trescientos fideicomisos, solo desaparecen ciento siete. Hay más de cien fideicomisos que están funcionando. Los hemos escuchado y los vamos a escuchar, porque tienes razón, Pepe. Tenemos que diferenciar entre quien solicita un apoyo para buscar a un hijo desaparecido. Tenemos que diferenciar entre un deportista de alto rendimiento y quienes recibieron mil millones de pesos para sus fundaciones y hicieron triangulaciones de recursos a cuentas privadas y que hoy siguen siendo senadores de la República. O sea, eso es inaudito, Pepe. O sea, eso no se puede en este momento dejar a un lado. Senadores, senadoras que participaron en la construcción de fideicomisos recibieron beneficios y se tiene que investigar. Por el bien de la transparencia, hay que investigar y hay que dejar en claro cómo se ejercían estos recursos públicos. Y como bien lo dices tú, quien solicita un apoyo porque está haciendo una investigación o tiene un proyecto para la realización de un estudio cinematográfico, hay que apoyarlo. Y eso vamos a hacer, vamos a estar pendientes con ellos, vamos a dialogar. Pero la corrupción que hoy se ha destapado en la mañanera por el presidente de la República es evidente y no se puede deslindar de esta responsabilidad quienes siendo funcionarios públicos o senadores y senadoras exigieron recursos públicos de esta forma. Pero partidos de oposición hablan de una traición a la sociedad al haber tomado esta abrupta decisión mientras el gobierno maneja el discurso de que no se va a desproteger a nadie. ¿Cómo van a ser para que sigan fluyendo los recursos? Pero primero te preguntaría, Alejandro Almenta, ¿qué respondes a quienes señalan que los legisladores cometieron traición? No, claro, 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 los legisladores que son parte de estos fideicomisos públicos y que recibieron miles de millones de pesos, hay que investigar, hay que actuar con base en lo que señala la Auditoría Superior de la Federación, hay que investigarlos y hay que aplicarles la ley. No podemos permitir que un legislador, una legisladora o un funcionario público haya ejercido miles de millones de pesos, los haya triangulado en cuentas bancarias privadas, hay que llegar al fondo del asunto. Claro que es una traición, claro que es una traición que un funcionario público, un legislador, una legisladora o un representante popular haya utilizado un fideicomiso público para beneficiarse y para saquear el país. Apenas estamos viendo, apenas estamos observando lo que va a tenerse que investigar en materia de saqueo y de estas cuentas que evidentemente marcan lamentables historias de uso indebido de recursos públicos en los fideicomisos. ¿Cuál era la urgencia? ¿Darle al gobierno del presidente López Obrador 68 mil millones de pesos para lo que él considere programas prioritarios? Déjame decirte que hay 3.8 billones de pesos. Si comparas 60 mil millones de pesos con 3.8 billones de pesos, pues no hay punto de comparación. Entre el 2000 y el 2018 se institucionalizó a través de fideicomisos públicos, a través de empresas fantasmas, a través de más de 9 millones de facturas apócrifas que acreditaron actos inexistentes, se acreditó el saqueo más grande en la historia de México. Apenas, apenas estaremos viendo esta historia de saqueo que queremos nosotros que se investigue, que no sea un asunto de orden mediático y que se llegue a las últimas consecuencias. Sea quien sea, si un presidente de la República utilizó un fideicomiso público para saquear al país, que se sancione. Si un gobernador utilizó un fideicomiso público para saquear al Estado, que se sancione. Si un legislador, senador, diputado, utilizó un fideicomiso público para saquear al país, queremos que se sancione. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.